Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Los médicos oftalmólogos más destacados del Perú. Separa tu cita por teléfono. Caja Trujillo tiene para ti créditos con cuotas insuperables y tasas preferenciales. Caja Trujillo crece con nosotros. Ante la aparición de Gomi Tess, que dicen pertenecer al Partido Perú Libre, la virtual congresista de la República, Lucinda Vázquez Vela, aclaró que ella es la única vocera del partido de Pedro Castillo. Dijo que el señor Julio Gárdenas, Carmen Tuesta, Gloria Collantes y Raúl Espíritu nada tienen que ver con la vocería. Menores que realizan sus tareas mientras ayudan a su mamá a vender frutas y aguajes y que prestan el celular a su vecina para enviar sus trabajos a los maestros, hoy recibieron un equipo de manos de colectivo solidario de Fundación Pantera. Queda el compromiso de entregarles otro equipo para la menor. Alcaldes de Tarapoto, banda de Xilcaio y Morales, así como autoridades médicas y militares, participaron en actividad de oración para que los enfermos contagiados con la COVID-19 puedan recuperarse y el personal de salud que los atiende tenga fortaleza. Ex-integrantes del Sonido 2000, de Internacional Yurimaguas y otras orquestas se ganan la vida cantando en las calles. Dicen estar agradecidos por estar vivos y no decaerán ante las dificultades porque tienen el apoyo del pueblo tarapotino. Vecinos piden anular canal de riego por el sector Atumpampa. Esta inoperativo e irresponsables aprovecharon el hecho para conectar el desagüe, convirtiéndolo en un foco infeccioso. Conviven con la pestilencia y las moscas. En operativo de la Policía Fiscal y Municipio Evandino, clausuran Inca Pharma en la banda de Xilcaio por no tener licencia de inspección sanitaria ni protocolos de bioseguridad. También decomisaron en botica Sabelfarma medicamentos vencidos. Ambulancia Municipal de Tarapoto, auxilio embarazada, que necesitaba ser sometida a una cesárea de emergencia. Más niños no reciben clases por no tener acceso a un celular y a internet. ¡Queremos celular! ¡Queremos celular! ¡Queremos celular! ¡Queremos celular! Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. ¡Saca tu cita por teléfono! Caja Trujillo tiene para ti créditos con cuotas insuperables y tasas preferenciales. Caja Trujillo, crece con nosotros. ¡Caja Trujillo, crece con nosotros! Gracias.